Bienvenidos lectores, hoy escucharemos un cuento de García Márquez cuyo origen es dudoso. Todo indica que lo contó en una charla en Caracas a mediados de 1970 y luego fue publicado en varios diarios y revistas culturales. Contiene, sin lugar a dudas, el tono de una narración oral y nos permite reflexionar sobre el secreto influjo de los rumores y el poder de la superstición. Algunos críticos incluso se han animado a trazar lecturas políticas o ideológicas sobre este relato. ¿Por qué será? Veámoslo juntos. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde, No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, Te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me ha dicho mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice, Le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy diciendo que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, Véndame una libra de carne. Y en el momento que se la están cortando agrega, Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, Lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja le responde, Tengo varios hijos, Mire, Mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las dos de la tarde hace calor como siempre. Alguien dice, ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver al pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Interesante, ¿verdad? Llama la atención esa fuerza colectiva final que desencadena el caos. ¿Cuáles serán sus lecturas posibles? Así pasó el segundo capítulo de Recreo, audio cuentos para el aula. Dejanos un me gusta, suscríbete, activá la campanita de las notificaciones y nos vemos en la próxima lectura. ¡Gracias!